El eje intestino-cerebro lo podríamos definir como una carretera maravillosa de doble dirección y de comunicación entre el cerebro de arriba, lo que conocemos como el sistema nervioso central, y el cerebro de abajo, lo que mal conocemos como el segundo cerebro. Y además digo que mal lo conocemos porque realmente es el primer cerebro que se forma siendo seres humanos. Con eso me refiero que cuando estamos dentro de la barriga de mamá, el primer sistema nervioso que se va a formar es el sistema nervioso entérico, que es el que inerva todo el aparato digestivo. Y hablamos, ni más ni menos, que de 600 millones de neuronas. El aparato digestivo, acabo de decir, que hay 600 millones de neuronas, sistema nervioso entérico. Por tanto, además de ser un aparato con la función principal de absorber nutrientes y de digerir, es un sistema nervioso. Por tanto, aparato digestivo, sistema nervioso también. Bien, pero es que además el 80% de todas las células inmunocompetentes, dicho de otra manera, el 80% de todas las células del sistema inmunitario, residen en el aparato digestivo. ¿Y esto qué quiere decir? Que todo lo que ocurre en nuestro aparato digestivo puede producir una respuesta de nuestro sistema defensivo. ¿Cómo se traduce todo esto? Para hacerlo muy fácil. Cuando yo tengo una agresión, el sistema inmunitario produce proteínas llamadas citoquinas, que son unas proteínas que comunican con otros sistemas corporales y que muchas de ellas tienen una acción proinflamatoria. Vale, ya vamos encajando más. ¿Y qué significa una acción proinflamatoria a diferentes sistemas corporales? Pues imagínate que eso llegue al cerebro como está descrito que llega al cerebro. Incluso puede llegar a cambiar la bioquímica cerebral. Pues fíjate que te estoy diciendo que un exceso de actividad inmunitaria puede cambiar la bioquímica, puede disminuir los neurotransmisores en mi cerebro y cambiar mi conducta. Cuando yo tengo actividad inflamatoria, tengo inflamación en mi aparato digestivo y por tanto hay actividad inmunitaria, un pequeño estresor del medio puede ser interpretado como un gran estresor. ¿Conoces a alguna persona que siempre está ansiosa, se toma todas las cosas como que estoy en peligro? Estoy que no puedo descansar, me cuesta la interacción social porque ya estoy viendo que quizá esto es peligroso para mí. Pues fíjate que el simplemente hecho de tener una actividad inflamatoria en mi aparato digestivo puede hacer cambiar mi percepción del mundo. Siempre hago una misma pregunta cuando estoy en una platea y hago la pregunta inicial. Por favor, ¿cuántos de ustedes y cuántas de ustedes tienen síntomas digestivos leves? Y es curioso que en todos los años que llevo, aproximadamente el 80% del público asistente levanta la mano. Y no es una vez, dos veces, he dado muchas conferencias, el 80% levanta la mano. Y lo encontramos normal. Y aproximadamente el 30% de este 80% está medicada. Si yo normalizo esto y ya es local, en mi zona del aparato digestivo, me va a costar mucho entender que hay otros síntomas, como por ejemplo la piel, como por ejemplo el cansancio, como por ejemplo el dolor muscular o el dolor articular, que tienen que ver con un intestino inflamado. Los fármacos son malos. No, no voy a decir que los fármacos son malos y por favor que no se me malinterprete. Los fármacos, cuando tienen que actuar en el momento que pueden actuar, incluso salvan vidas. De hecho, hay un ejemplo que son los antibióticos. Los antibióticos salvan vidas y han salvado muchísimas vidas. Ahora bien, el sobreuso y mal uso de los antibióticos que está produciendo enfermedades. La sola toma, una persona adulta que toma una tanda de antibióticos de 5 o 7 días, puede erradicar el 30% de su ecosistema microbiano. Una sola toma. Por supuesto, después hay maneras para poder recuperar el equilibrio. Pero una sola toma son el 30% de erradicación. ¿Hay que darlos para salvar la vida? Por supuesto. ¿Hay que darlos con este mal uso que se está dando actualmente? Claro, no. ¿Por qué? Porque ya están relacionados los consumo, el sobreuso de los antibióticos, con enfermedades como las alergias, como el asma o como incluso la diabetes tipo 2. Por lo tanto, cuando nosotros utilizamos un fármaco, cuidado, que estamos alterando otros sistemas y sobre todo uno de los grandes órganos que es la microbiota. Primeramente, con conciencia. Es decir, necesito tener conciencia de que mi aparato digestivo es el epicentro de la salud. ¿Cómo puedo cuidar mi aparato digestivo? Empieza a ser consciente de lo que comes. Empieza a ser consciente de lo que descansas. Empieza a ser consciente de si estás envuelto de tóxicos. Y sobre todo, empieza a ser consciente del ritmo de vida que llevas. Yo puedo comer muy bien, pero estar muy estresado. Seguramente vas a tener síntomas digestivos. Pero es que como bien, ya. Pero es que el nivel de estrés y de hormonas de estrés que estás teniendo está alterando tu fisiología. Por lo tanto, ¿cómo puedo cuidarme? Cuida toda tu vida. ¿Qué deberíamos comer? Deberíamos tener la conciencia otra vez para saber, ¿comemos para nosotros, humanos? ¿O comemos para nosotros, humanos y para nuestros microorganismos? Esa es una gran pregunta, que ya tiene una respuesta. Ahora sabemos que las necesidades energéticas de nuestros microorganismos envían señales al cerebro para que vayas a buscar lo que más necesitan. Si hay un buen equilibrio, esto va a ser seguramente frutas, hortalizas, verduras, tubérculos, la gran base. Esto tiene que estar sí o sí. Por supuesto, después, proteína de calidad. Digo de calidad, por ejemplo, pescado salvaje, carne pero bien tratada, animales bien tratados, sin ser hormonados, sin ser hipermedicalizados, y también huevos felices, ¿de qué? De gallinas que no han sido maltratadas, etcétera, etcétera. Esto sería la base de la alimentación. Gracias. 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 Gracias.